La Organización de Naciones Unidas iniciará el lunes 25 de marzo la segunda de cuatro sesiones para elaborar un Tratado de Protección a la Vida en Altamar, una extensa área sin supervisión coherente y efectiva. La Conferencia Intergubernamental sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se desarrollará del 25 de marzo al 5 de abril en la sede de la ONU. La primera sesión se desarrolló en septiembre de 2018, mientras una tercera está prevista para septiembre próximo y la cuarta y última está programada para 2020. Las negociaciones están enfocadas en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina, las evaluaciones del impacto ambiental y la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina. Con información de Isaí Ángeles, Notimex.